de la A a la Z hasta alrededor de las 18 y seguimos disfrutando y deseamos que ustedes también lo transiten de esta forma con todo lo que le proponemos en De la A a la Z y entre eso también entrevistas. En esta oportunidad vamos a hablar con Mauro Becaría que le agradecemos enormemente porque sabemos que hizo hay unos desacomodos en su agenda para poder estar aquí con nosotros así que valoro mucho eso y lo agradezco enormemente y gracias por venirte hasta los estudios del VAR TV también. ¿Cómo estás Mauro? Buenas tardes. Buenas tardes Renata, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por invitarme al espacio, a este programa a difundir un poquito lo que nosotros hacemos, nuestros proyectos, nuestras actividades bueno, así que encantado de estar acá. Y en tu caso tu vida va de la mano con el mundo del taekwondo. En mi caso la vida va de la mano con el taekwondo y bueno, y proyectando siempre sobre la actividad. Bien, y hablando de actividades vamos a hacer un repaso en instantes de cómo fuiste construyendo esto, de lo que haces en el día a día pero nos adelantamos, nos vamos al fin de semana porque el 11 de junio aquí en Venado Tuerto habrá actividades y en primer lugar preguntarte si es únicamente para que asistan quienes van a estar entrenándose y demostrando en la disciplina o también quien se quiera acercar puede ir a ver estas demostraciones. No, no, quien se quiera acercar puede ir a ver, el ingreso es a partir de las 8 de la mañana en el Estadio Olimpia y más o menos hasta las 18 horas, ese evento es casi todo el día puede ir la familia, público en general, no hay ningún problema, niños, adultos a ver esto que es una competencia a nivel nacional ya que vienen competidores de distintas provincias competidores de nivel nacional e internacional, gente que ha estado en muchos mundiales campeones mundiales, coach de selecciones, así que bueno, es una linda oportunidad para reunir y juntarse con estos vínculos que fuimos logrando a través de esta linda carrera. Y ahí vemos que es la sexta Copa Venado, ¿cómo inició este proyecto? ¿Cómo se empezó a gestar aquí en la ciudad? Y esta sexta Copa inició allá por el 2010, organizándola mi compañero y nuestro Sabonín y yo en el Estadio Olimpia también, fue la primera y mantenemos siempre desde la primera a la sexta el mismo lugar, Estadio Olimpia, ya que cumple con los requisitos que pide Federación así que bueno, empezó por allá como algo no tan grande, por así decirlo, sí, con un lindo sueño con una linda expectativa, pero algo pequeño. Y bueno, por suerte fue creciendo, hoy es la sexta, debería ser la séptima porque bueno en el corte ahí de pandemia estuvimos sin poder hacer demasiados eventos, ¿no? Más que aprender de la herramienta virtual y poder ofrecer algo a través de ello. Así que bueno, en este caso, que es la sexta Copa, el crecimiento ha sido muy importante, esperamos alrededor de 300 competidores, que es un número importante. obviamente, venimos creciendo edición a edición, esto se da también por el equipo de trabajo, grupo de instructores, grupo de padres, colaboradores, psicóloga deportiva, secretaria, publicista, masajista, quiropráctico, son todos los que conforman nuestro equipo de trabajo y también nuestro equipo de formación, porque si bien nos gusta la competencia, nos gusta viajar a competir y todo eso, también nos capacitamos y formamos a nuestros instructores y a nuestros alumnos. Bien. Mauro, y en este caso hablabas, por ejemplo, para quien no está inmerso en este mundo, pero quizás gusta de ver o se le despierta la motivación o de decir, bueno, voy a concretar de ir a descubrir este mundo, que muchas veces uno lo resume en alguna elaboración mental que hace, pero es un mundo y vamos a ir repasándolo en instantes. Vos hablabas de esas exigencias para poder realizar este tipo de eventos, que afortunadamente el Estadio Olimpia aquí en Venado Tuerto brinda esa posibilidad. ¿Qué se tiene que tener en cuenta a la hora de preparar este tipo de eventos? Mirá, más que nada que el espacio donde se desarrolla la competencia, donde va a haber cinco áreas de trabajo, esté liberado de público. De público, de gente, solo competidores, coach y jueces. Y el árbitro central. Entonces, necesitas unas grandes tribunas para poder acomodar a la gente y que la gente pueda disfrutar de este torneo sin tener que andar cruzándose o estando muy cerquita de lo que es la competencia. Bien. ¿De Venado Tuerto, de la zona, cuántos son aproximadamente los participantes o los que integran también el espacio que vos digas a día? De Venado Tuerto y la zona y nuestra escuela, alrededor de entre 100 y 120 competidores. Y después nos decías que esta copa se da de forma federal, a nivel nacional. ¿Desde dónde van a estar llegando? Incluso en el video de difusión vemos ahí algunos paisajes que nos permiten ya recorrer diferentes territorios argentinos. Sí, hemos estado el año pasado en el Sudamericano, en Salta, con un grupo de alumnos en esa oportunidad. Y, bueno, hemos disfrutado mucho de los paisajes, de los lugares, de la competencia, de los vínculos. Así que, bueno, sí, de ahí son esas imágenes. Viene gente de Necochea, viene gente de Buenos Aires, gente de Entre Ríos. Me acaban de avisar que se complicó por un tema de traslado. Viene gente de Córdoba, viene gente de La Pampa, de los alrededores, Rosario y sus alrededores, San Jorge, María Juana. Una gran convocatoria. Sí, sí, sí. Bueno, esta gran convocatoria, como te decía anteriormente, es debido a que nosotros también visitamos todos estos lugares, viajamos, competimos, hacemos encuentros. A veces no es solo la competencia, sino también el compartir y aprender esta actividad. Así que, bueno, nuestra expectativa es muy linda porque tenemos muy buen vínculo con toda la gente que viene. Se sienten muy bien atendidos. Y, bueno, a nosotros nos moviliza, nos motiva a ser cada vez mejores anfitriones. Mauro, ¿y cuáles son los objetivos de realizar estos encuentros también aquí en Venado Tuerto? Bueno, el objetivo es, como decía anteriormente, creo que cuando charlábamos hoy fuera de cámara, te decía que era motivar a los chicos de que pueden estar presente en un evento si realmente les gusta. Si bien yo tengo alumnos que no les interesa la competencia, solo quieren aprender la disciplina, pero para el que le interesa la competencia puede entender que desafiándose viene el crecimiento. Y no importa tanto el resultado en una competencia, cuando podés entenderlo, no importa la derrota que tanto por ahí frustra o desmotiva, sino que al contrario, por ahí una derrota llamada así, de esa manera, es la que más nos enseña y nos motiva a ser mejores. Entonces, bueno, por ahí, con la puesta ahí en escena, la exposición y todo lo demás, ya el hecho de animarse a estar en un torneo de nivel, eso hace que el alumno crezca un montón y que pueda empezar a ver otras oportunidades y a empezar a desafiarse y a proyectar y a ver más posibilidades. Mauro, y también hacías la diferencia en que a veces participan de competencias y a veces de encuentros, ¿cuáles son las características de cada uno? ¿La competencia y lo participativo? ¿Qué sucede en cada uno de estos espacios diferente? Bueno, el espacio de competencia es totalmente deportivo, en donde hay un ganador y hay uno que queda en segundo, tercero, cuarto. Bueno, eso, como todo lo deportivo, tiene una regla, una norma, un reglamento que se cumple, por eso hay jueces, árbitros que sancionan o puntúan acorde a ese reglamento establecido, que es establecido por una federación provincial, nacional e internacional. Así que, bueno, eso es lo que es la competencia. Y los encuentros son totalmente prácticas, como la palabra dice, encuentros en donde también no solo practicamos, sino compartimos una charla, una comida y, bueno, surgen proyectos, ideas y, aparte, mucho aprendizaje. Claro. ¿Sí? Eso no sería competencia. Sí, se le da lugar quizás a otras cosas que en el ámbito de la competencia la mente tiene que estar orientada a otro tipo de concentración. Sí, 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 tal cual. Mauro, y por otro lado, ¿qué evaluación hacés del taekwondo, de esta disciplina, presente ya sea en Venado o Tuerto? ¿Hace cuántos años vos que incursionaste en esto? Y que incursioné esto hace 27 años. Bien. Y cómo viniste viviendo esa experiencia desde hace 27 años, imagino con diferentes roles que ya vamos a repasar, pero cómo notás la presencia de la disciplina en Venado o Tuerto, en la región, en la provincia y en nuestra República Argentina? Bueno, mira, hace más o menos unos, antes que yo empezara, debe hacer 30 y pico de años, mi instructor trajo esta disciplina acá a Venado o Tuerto. ¿Quién fue? Alberto Urquiza, oriundo de acá de Venado, ahora vive en Río Cuarto, vive en Cosquín, pero bueno, él fue quien trajo esta disciplina. Yo vivía en Guatimosín, no, vivía acá cuando era más joven. Él empezó a dar clases allá en un gimnasio, empecé con él y bueno, después ya terminé la secundaria, me vine a vivir a Venado o Tuerto y seguí, después él se fue, yo seguí con un compañero, bueno, siguió este sueño de ser instructor, por ahí no tan abocado a la enseñanza, pero sí a integrar los equipos de trabajo. Y bueno, se fue dando, que me fue atrapando y cuando era un hobby empezó ya a ser una pasión y ya después empezó a hacer un trabajo y después un modo de vida y bueno, acá estoy. Hoy es mi sustento, hoy es mi pasión y bueno, hoy es todo lo que le pongo lo mejor y bueno, mi familia me apoya en esto, así que lo disfruto plenamente. ¿Y qué te motivó en aquel entonces? ¿Qué fue lo que te despertó a ir a descubrir este mundo del taekwondo desde lo activo, no simplemente como un espectador? ¿Cuál fue el disparador que se te presentó por primera vez y dijiste...? Qué buena pregunta. De chico, por ahí, las películas de arte marciales, qué sé yo, que uno miraba y por ahí anhelaba ciertas cuestiones, ¿no? Y bueno, empecé, cuando empecé vi que nada que ver lo que pasaba en la película, ¿no? ¿Cuáles eran esas diferencias? ¿O con qué sorpresa te encontraste? Es una diferencia, vos en una película haces media clase y ya sabes hacer todo y no es tan sencillo. Todo lleva un proceso, un tiempo, un aprendizaje. Claro. Y el tiempo no se mide comparándose con otro, el tiempo de cada uno es particular y bueno, si bien fue ahí un poco chocante como diciendo, ah, yo no voy a hacer acá Bruce Lee porque venga a una clase de taekwondo, hay que entrenar mucho. Bueno, lo entendí, lo comprendí, al principio fue un poco chocante, medio, no sé si desmotivador, pero como que, ah, esto es... Tenías quizás otras expectativas. Claro, sí, sí. Hasta que comprendiste la realidad. Pero bueno, después, justamente, sí, crecí, tenía 14 años cuando empecé, crecí algo más y fui entendiendo que no era eso lo importante, que había otras cuestiones y que el poder tirar una patada a cierta altura o con salto o con giro o con lo que sea, iba a ser cuestión de práctica y de tiempo, nada más. Y hoy te preguntaba en este caso, ¿cómo evaluás a lo largo de estos años, desde tu experiencia personal, la presencia del deporte, ya sea en Venado Tuerto, la región, a nivel provincial y nacional? Mira, con un crecimiento enorme, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y en Argentina es tremendo, hay una estadística que creo que es del año pasado o del anteaño, en donde el taekwondo se ubica en el segundo lugar después del fútbol como deporte practicado. Y es una locura, puedo decir, fútbol, la mayoría hace fútbol. O un deporte como el básquet o como cualquiera, sin desmerecer a ningún deporte, al contrario. Soy amante de los deportes y motivador, por así decirlo, en el tema de que siempre invito que practiquen, no importa si es la disciplina que nosotros enseñamos, pero que todos los jóvenes practiquen un deporte, las escuelas formadoras son buenísimas. Y bueno, sinceramente ha crecido mucho. Acá por ahí se ve un poco menos, pero se ve en las ciudades grandes es tremenda la cantidad de gimnasios, en todos los gimnasios hay un profe que da taekwondo. No en todos, porque van a decir, este dice en todos, pero en la mayoría de los gimnasios hay esta disciplina, esta actividad y ha crecido muchísimo. Sí, sí, sí. Y de esta forma también preguntarte qué ha pasado con quienes eligen hacer taekwondo. Quizás en su momento era más para hombres y las mujeres no se animaban o había mujeres pero era quizás raro. Hoy se da más la participación. ¿Cómo se evalúa esto? Y es un lindo detalle lo que vos comentás porque, bueno, es como que se va rompiendo un poquito ese tabú social en donde la mujer tenía que hacer baile o patín o gimnasia y, bueno, y el hombre tiene que hacer fútbol, básquet o arte marcial. Y no, hoy está cambiando. No te digo que en una totalidad, pero está cambiando mucho. Eso es bueno. Tenemos muchas niñas en la escuela. Bueno, los instructores de la escuela están trabajando Karen Olmedo, Ariadna Garis, Diego Góngora. En Villa Cañas, Diego Jauregui. En Murpi, Ramiro Zavala. En Rufino, Alfredo Gargarela. Están trabajando con niños, con adultos, con juveniles, con infantiles. Así que, bueno, nos capacitamos para eso. Se estudió coaching, se estudió coaching deportivo. Asistimos a distintas capacitaciones para poder estar un poquito a la altura de la enseñanza no solo marcial, sino pedagógica. Y poder transmitir a un chico, a un grande, a quien sea, de la manera correcta. Y un poquito, ¿cómo decirlo? No quedarnos en el tiempo y actualizarnos, capacitarnos. Porque esto es evolutivo. Nuestra sociedad es evolutiva. Y, bueno, el mundo va cambiando. Y si no aprendés, no podés ofrecer algo que realmente sea de calidad. Mauro, y así, allá mención de que las más pequeñas o los más pequeños también pueden sumarse hasta esta disciplina. ¿De qué edad tal vez es el requerimiento para que puedan sumarse? Tal vez por un entendimiento pedagógico o por diferentes cuestiones de resguardo también. Mira, estamos trabajando con chicos a partir de los tres años. ¿Tres? Sí, tres y cuatro son los grupos y a veces tres, cuatro, cinco. Lo que se trabaja en niños de tan temprana edad es más que nada la parte motriz, la parte coordinativa. Bueno, para ello también nos capacitamos en eso para poder brindar algo acorde a la edad de cada niño. Y se va involucrando un poquito lo que es la parte técnica, pero muy tranqui, ellos no tienen un examen, es muy formativo, pero más que nada primero lo motriz y lo coordinativo. Claro. Una vez que el chico puede empezar a dominar, se va enseñando todo lo que es la parte técnica, así que bueno, se va incluyendo, pero tranqui, a los chicos tranqui. Se va integrando, se va sumando cada vez más. Se va integrando, esa era la palabra que me venía dando vuelta y no me salía. Sí. Sí. Sí, sí, se va integrando. Bien. Y preguntarte también, por otro lado, porque vos bien marcás y en lo que venís describiendo del taekwondo, es una disciplina que integra un montón de aspectos, que se termina convirtiendo, imagino, en un estilo de vida. Sí. Alguien que se acerca desde pequeño a los adultos a una clase de taekwondo y quizás ahí abrimos las puertas por si alguien quiere enterarse menos brevemente y luego tener la experiencia, al menos de ir a probar y luego ver de qué se trata. ¿Qué sucede cuando uno va a una clase? Desde pequeño nos fuiste describiendo, en los adultos, adolescentes, tal vez sea de otra manera, pero ¿cómo es el procedimiento de una forma bastante general? Bueno, primero cuando hago una clase, o sea, nosotros siempre decimos la primera clase es una clase de prueba, porque primero tiene que ver si se integra al grupo, si integrarse, bueno, es muy amplio lo que es integrarse, pero más que nada si puede sociabilizar o por ahí no, no sociabilizar demasiado en sus primeras veces, pero puede llevar más o menos con atención la clase. Pasa que a veces los chicos, los más chicos, necesitan el acompañamiento de los padres, bueno, permitimos que una o dos clases se quede el papá, pero después es bueno que el papá lo pueda soltar, porque si no, los papás interferimos en el crecimiento de los chicos o en el desarrollo de una actividad o disciplina. Bueno, hay que aprender también a acompañarlo, pero a soltarlo en el momento de que, eso igual nosotros lo charlamos con cada papá en particular, porque, bueno, hay niños que los tiempos, como te decía hoy, no son iguales, de cada uno es diferente. Exacto. Y, bueno, entonces eso lo vamos viendo, lo vamos trabajando más en niños de tan temprana edad. Después, cuando ya son más grandes, generalmente ya el nene se queda solo, o por ahí se queda el papá la primer clase, lo acompaña, vemos si se integra, vemos si realmente es lo que le gusta, porque a lo mejor, como yo te contaba hoy, que veía las películas y después fui y me chocó, que era otra cosa, les puede pasar eso y, es más, vemos que por ahí le pasa, bueno, la manera de transmitirle, de explicarle que necesita practicar para poder desarrollar lo que él anhela, ¿no? Claro. Pero lo llevamos muy bien, la gente está mucho más abierta, trabajamos con familias, la verdad, de muy buena calidad, por así decirlo, porque son, qué sé yo, de una calidez humana tremenda, así que agradecidos con ellos, que están siempre presentes en el trabajo que hacemos en equipo, porque sin el apoyo de los papás o de la familia, si el alumno presenta algún cambio en la conducta o emocional, en lo que sea, nosotros tenemos que charlarlo con los papás y ver si pasó algo o qué está pasando, ¿no? También preguntarte, en este caso, el taekwondo, bien marcabas, que también es un estilo de vida, ¿cuáles son quizás esos desafíos que conlleva más allá de ir a la clase y de estar ahí presente? Bueno, primero y principal, lo dijiste vos, el desafío de ir a la clase, de ir cuando, cuando tengo sueño, cuando tengo fiaca, cuando hace frío, cuando llovina, cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando estoy cansado del fin de semana, cuando estoy cansado porque empecé la semana, y bueno, ese es el desafío de no quedarse en el sillón mirando las plataformas, no voy a dar nombres, pero distintas plataformas. Digitales. Bueno, ese es el desafío, el desafío es de ir, de estar, ¿sí? Y la continuidad, la perseverancia, van a hacer que ese desafío, ese proyecto, ese anhelo, se concrete, aparezca, surja con la práctica y la motivación es el proyecto que uno tenga o el desafío de decir, a ver, ¿para qué voy? Voy para estar mejor físicamente, voy para superarme, voy porque me gusta la deportiva, me gusta la competencia, voy porque quiero transmitir esto. Bueno, si bien nosotros vamos comunicándonos con nuestros alumnos y charlando de esa parte, a veces tenés que también estar atento y observar qué es lo que quiere el alumno, ¿sí? Porque no todos van a buscar lo mismo. Claro. En un momento, cuando yo empecé hace muchos años de instructor, yo por ahí tenía un objetivo, me gustaba mucho la competencia y quería que todos compitieran, y por ahí hacía que el grupo quedara solo a los que les gustaba la competencia. Entonces, después también, con experiencia y ayuda de colegas y charlas y capacitaciones, uno entiende que el alumno no solo va a buscar la parte competitiva, a veces va a buscar la parte marcial, la parte formativa, o la parte de superación, de sentirse mejor, hoy en día de estar mejor físicamente. Bueno, podemos cumplir con esos requisitos y brindar un poquito de todo esto. Y a propósito de esto, cuando alguien se acerca, ya sea un niño o un adulto, vos ahí fuiste describiendo los supuestos por que se podrían acercar, pero quizás también está la cuestión de decir, lo quiero aprender para que me sirva de disciplina y demás, pero también a modo de defensa por alguna situación. Sí, hoy está bien manifiesto que la violencia está creciendo en nuestro país a paso agigantado, que no es un dato mínimo y si bien no es para entrar en paranoia, sí es para prestar atención, capacitarse, tomar los recaudos necesarios y aprender, porque la seguridad no solo es agarrarse a piñas con alguien, sino también es saber dirigirse a alguien con respeto, saber hablar o saber frenar un conflicto. Y por eso por ahí digo que se confunde un poco con las películas donde el conflicto se resuelve siempre con, o generalmente con lo que le gusta ver a la gente, que es violencia. Y por ahí un poquito la idea no es esa, al contrario, es generar una autoestima aceptable, una autoestima segura, generar confianza, seguridad, y eso hace que la persona con confianza y segura es raro que esté mezclada en conflictos. Claro. Y hoy te preguntaba también esto de qué conlleva más allá del ir a la clase en el modo de vivir diario, qué exigencias tiene el taekwondo o qué beneficios para poder practicar taekwondo también, qué habría que prestarle atención para poder hacerlo de una mejor manera y tener un mejor rendimiento, no solo para la competencia, sino en la clase a clase. Mirá, primero descansar bien, fundamental, alimentación, por eso nosotros trabajamos también con Martín Ibáñez, nutricionista. Bueno, Martín nos ayudó en el proceso mundial, que todos teníamos que estar con cierto peso y también es una nueva arista en donde empezamos a incursionar y a capacitarnos porque es muy importante la alimentación. Por ahí en nuestro país nos alimentamos quizás muy por cultura o por tradición algunas comidas que comemos y son riquísimas, pero en exceso no son tan buenas y bueno, hace que nuestra salud se deteriore. El tema del descanso, creo que ya te lo dije, y el tema de hacer actividad física complementario al taekwondo. En este caso puede ser gimnasio, en este caso puede ser salir a trotar o hacer también cualquier tipo de otra disciplina que por ahí complemente un poquito al taekwondo. yo siempre soy de la idea de que si entrenan solo dos veces por semana al taekwondo tienen que hacer un complemento de otra. Ahora bueno, si solo le gusta hacer taekwondo puede entrenar cinco veces por semana. Ahora, si le gusta competir y bueno, va a tener que hacer cinco veces por semana al taekwondo pero también va a tener que ir dos o tres veces por semana al gimnasio y también va a tener que salir a correr y también va a tener quizás que estar con un nutricionista, con un kinesiólogo, con un quiropráctico, con un masajista. Si no trabajas de manera profesional hoy es complejo porque los tiempos están muy acotados y como sociedad nos desordenamos, llegamos, tenemos diez minutos para comer, ya seguir trabajando hacer cosas, la merienda se pasó ya la noche. Bueno, y eso es importante ordenarlo, aprender, ¿no? Capacitarse. Claro. Y en este caso entendemos que las artes marciales proponen un montón de disciplinas, dentro de ellas el taekwondo, ¿cuáles son las características que lo diferencian de otras artes marciales? Bueno, puedo empezar por su origen, si bien es de Oriente es de Corea, por ahí todos hablan mucho de karate, por karateki, las películas, karate es de Japón, taekwondo es de Corea, kung fu es de China. Bueno, es un arte marcial coreano, es nuevo, por así decirlo, si lo comparamos con karate, con kung fu, se le da el nombre de taekwondo el 11 de abril de 1955, así que es el arte marcial de todos los artes marciales que surgieron tradicionales, el último y el más joven. Está basado en la utilización del 100% del potencial del cuerpo, a través de las leyes de la física, se trabaja con un movimiento de onda sinusoid, se respeta ciertos, ciertas particularidades que hay que entrenarlas para poder desarrollar en ese movimiento el 100% del potencial en un golpe o en un bloqueo, más que nada en la parte técnica tradicional. profesional. Después tiene la parte de defensa personal, que es muy rica, es muy amplia, está un poquito dejada de lado en ciertos aspectos, nosotros siempre la mantenemos, pero por ahí a nivel nacional e internacional, lo competitivo es como que absorbió un poco esa parte y es como que no queda tiempo nunca para practicarla, entonces hoy en día se está volviendo a dar vida a la parte de defensa personal, que es muy interesante en taekwondo, como en otras disciplinas por supuesto, la parte de roturas, en donde tenés que preparar la herramienta, no es poner una tabla y romper, a lo mejor la rompes, pero te rompes la mano y después estás una semana con un yeso o qué sé yo, bueno, para eso se preparan las herramientas de rotura, de impacto, eso también lleva a un proceso, un trabajo, no son dos días, no son semanas, no son meses, sino que son años, por eso te decía hoy de que no es que vas a un par de clases y ya está, ya hago todo lo que vi en la película. Es una construcción. Es una construcción, sí, la parte de flexibilidad es muy importante, se trabaja mucho la parte con métodos stretching, con métodos, en realidad stretching es uno de los tantos métodos, hay instructores que están capacitados, que son instructores también en flexibilidad, entonces bueno, con ellos transmitimos información y bueno, aprendemos también a poder incluirlo en la clase, a poder tenerlo ahí para poder trabajar con los chicos también, a ver, si hace cierto ejercicio, tiene que elongar, no tiene que elongar, tiene que flexibilizar más el cuadro, el vice, el isquio, bueno, eso también, viste, es importante durante, antes y después de la práctica, así que también capacitarse para poder brindar lo mejor, como te decía hoy la parte de nutrición, si hay una lesión, a quien dirigirse, bueno, trabajamos con profesionales de confianza. Y no quiero dejar de preguntarte porque voy mirando el reloj porque sé que tenés que ir a buscar a una de tus niñas, entonces también quiero acompañar en esto y no generar que te esté esperando, preguntarte en este caso por qué es inmenso el mundo del taekwondo, nos quedó mucho por charlar incluso sobre vos, sobre las experiencias que vos has tenido pero que también les has permitido a muchos otros taekwondistas, si lo digo bien, el año pasado incluso estuvieron haciendo la participación en el mundial que se llevó adelante en Amsterdam, así que te dejamos extendida la invitación para que pronto se dé, pero preguntarte porque es muy amplio el mundo del taekwondo pero bienvenido sea y me parece que es sumamente valorable que esto esté en Venado Tuerto y la región, por lo tanto, de qué forma alguien que quiere contactarse, consultar desde pequeños a adultos y no ponerse limitaciones porque yo creo que siempre se puede dar revanche cada cual a su tiempo con un paso a paso nos podemos llegar a sorprender de lo que logramos, pero en este caso, ¿de qué manera se pueden contactar? ¿Dónde están tus escuelas? Bueno, mirá, se pueden contactar a través de las redes sociales como Instagram, ART Taekwondo Venado Tuerto, de los instructores, ART Karen Olmedo, ART Ariadna Garis, ART Diego Góngora, ART Becaría, ART Murpi en Murpi, Taekwondo Villacañás en Villacañás, y bueno, Alfredo Vergarela en Rufino, en Venado Tuerto nuestras escuelas están en Pueyrredón 430, entre España y Saavedra, en donde están trabajando los instructores Karen Olmedo y Diego Góngora, y yo estoy trabajando con un equipo que es Ariadna Garis y Alejo Di Batista en 25 de mayo, 23.57, es entre República de Irlanda y Garbarino. ¿Aquí en el barrio? Acá nomás, cerquita. ¿Mirá? Sí, sí, estoy cerquita. Bien. Bueno, y vamos a pedirle a Eli que por favor ponga en pantalla, a Eli que está en los controles, la imagen del evento de este fin de que fue el que nos permitió charlar de todo esto. Me quedan muchas preguntas y muchas ganas de charlar de este mundo, pero así que nos permite dejar unos puntos suspensivos. Así que vamos a repasar la invitación para este próximo domingo. Por favor. Para el domingo entonces, a partir de las 8 de la mañana para el público en general, la competencia empieza a las 9 hasta las 18 aproximadamente. Va a haber servicio de bufet. La entrada es mínima para que puedan asistir para adultos y para menores. ¿Se debe adquirir previamente hacer alguna reserva o se va directamente? Se va directamente. Sí, sí, sí. Ahí en mesa de entrada se puede comprar tranquilamente. Bien. Así que bueno, la invitación extendida va a ser competencias de hombres y mujeres. competencia de hombres y mujeres, de niños, por equipos, ya te digo, un muy buen nivel de cinturones negros que es la última etapa del torneo. Gente campeona mundial, gente mundialista, integrantes de las elecciones, así que bueno. ¿Y el domingo qué rol te toca? Porque estás como organizador de todo esto. No, no soy ni competidor ni coach. Tengo que estar en el rol de organizador. Claro. Gracias, Mauro. Bueno, los esperamos. Muchas gracias y muchas gracias a vos por invitarme. Así pasaba, en este caso, Mauro Becaría, invitándonos a esta propuesta a una de las tantas que habrá, pero particularmente que tienen que ver con el mundo del taekwondo. Así que si gustás, si lo mirás usualmente por tele, lo tenés para vivir en Venado Tuerto, en vivo y en directo y obviamente acompañar también y aprovechar, como él decía,